¿Sabe que llevo? La cadena Te trajo, esa torre es En una fiesta de baile un socio me preguntó Hay una duda que tengo que nunca se resolvió ¿Qué es el guaguancó? ¿Qué es el guaguancó? No te preocupes mi amigo fue mi contestación Si el truco va a distinguirlo ahora te lo explico yo ¿Qué es el guaguancó? ¿Qué es el guaguancó? Si pica, si siente una cosquillita y no se te quita Es guaguancó, es guaguancó Si sientes que tu cuerpo se dispara hacia la pista Es guaguancó, es guaguancó Pero si no más, un tubarito sabroso que te provoca Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Si la tele Si a la pista tu cuerpo se dispara Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Si notas un tubarito que te provoca Estás olando mi guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Naciendo de la rumba y mezclando con el sol Oye, escuchando bien poco Es guaguancó, es guaguancó Hoy también bailadora y bailadora Para que aproveche mi mambo que viene ahora Es guaguancó, es guaguancó Chévere, chévere Vaya, gózalo, gózalo Vaya Santa Lúzula Esto es para ti Vaya, gózalo, es guaguancó Vena en el freno Que es guaguancó Vivo gozando Que es guaguancó Yo vivo bailando Que es guaguancó La esencia del guaguancó Con un apetito y tumbador Que es guaguancó La rumba me está llamando Que es guaguancó Para ti lo estoy agotando Y que nadie se confunda, muera Si esta rumba tiene sal Sigo de frente y luchando De paso pero apretando La candela está tocando Mira ya la pista se prendió Aquí no hace falta nada Yo paseando en la jugada Patina, patina, patina No me daña a los rumberos Así que, no hay más que hablar Candela, patina Goza, aplauso